Si alguna vez dudas acerca de lo que puedes lograr Por favor recuerda tu momento más difícil Y bastará para que sientas que puedes con el mundo entero Recuerda tres cosas Tranquila, te amo y todo pasa Y este momento también pasará Recuerda tres cosas Has recorrido un largo camino Viviste cosas que jamás Ni en el sueño más remoto imaginaste Pasaste por los momentos más bonitos y complicados de tu vida Así que no hay razón para entrar en pánico Eres fuerte Y cada día lo serás un poco más Te admiro mucho Tanto que eres mi orgullo más grande Todo lo demás es secundario Si alguna vez dudas acerca de lo que puedes lograr Por favor acuérdate en ese que fue tu momento más difícil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!